Porque en Ecuador está Aquí precisamente en la puerta del edificio donde él vivía murió John Lennon Aquí fue asesinado el hombre que cantó al amor y que cantó a la vida el músico para muchos más importante del siglo pasado Con una historia de vida apasionante que parecía escrita para la inmortalidad desde el mismo momento de su llegada al mundo John Winston Lennon hizo parte de esa leyenda que todos conocemos como los Beatles El más excéntrico, polémico y original de los cuatro de Liverpool continúa siendo uno de los referentes musicales más importantes del mundo La noche del 8 de diciembre de 1980 pocas semanas después de lanzar un nuevo álbum musical John Lennon fue asesinado con cinco disparos a la entrada del edificio en el que habitaba El crimen puso fin a la vida de un hombre pero inició el camino de su música hacia la inmortalidad Aquí en las 72 y 34 es donde queda un lugar muy especial en Nueva York Aquí en el parque central es el lugar que se llama Strawberry Fields el campo de las frutillas tiene un monumento aquí en el piso este círculo holístico donde dice Imagine y la gente deja recuerdos alguien dejó este disco de John y Yoko donde dice Recuerda el amor es que eso es lo que hizo John Lennon dedicar su vida, su música, su corazón al amor y a la vida a la paz a imaginar un mundo diferente un mundo que lo podemos construir solamente si aprendemos a amar la vida Hoy ama la vida conocerá Pimán en la provincia de Imbabura donde a través del turismo comunitario se están ofreciendo productos artesanales de alta calidad Don Mario Pilamunga nos enseña el secreto y el arte que esconden los famosos sombreros con lana de borrego identidad única del pueblo chibuleo descubriremos un poco más de los enigmáticos wauranis en la selvática comunidad de Kiwaro y participaremos de la Feria Discover Ecuador desde la frenética Nueva York Es indiscutiblemente la ciudad más importante de los Estados Unidos Nueva York la ciudad donde los grandes artistas y músicos han dedicado gran parte de su vida como John Lennon que pasó aquí los últimos momentos de su vida y que fue alguien que entendió lo que es amar la vida el amor a la vida que tienen los artistas es el amor a la vida que propone el Ecuador y por eso presentar el turismo ecuatoriano en el mundo entero presentar nuestro país para que lo conozcan para que nos entiendan y para juntos poder amar la vida es nuestro propósito esencial ahora en esta ocasión lo hacemos en Nueva York organizando más de 5 mil eventos anuales y recibiendo alrededor de 5 millones de visitantes cada año el Lincoln Center se ha convertido en el centro de artes más importante de toda Nueva York la trascendencia cultural de este edificio ha transformado a su barrio ubicado en el lado oeste de la ciudad en el área más deseada para vivir y trabajar y fue precisamente en uno de los elegantes salones del Lincoln Center en donde el Workshop Ecuador Travel Expo se llevó a cabo dos noches llenas de danza, música y belleza natural permitieron a tour operadores ecuatorianos presentar toda la riqueza de nuestro país a representantes del mercado turístico neoyorquino y estadounidense es grato saber de que la gente tiene interés en el país de que ha escuchado de que hay una marca que se está publicando de que hay un país mega diverso, atractivo, que ama la vida y ha causado expectativa y esa expectativa genera interés ahora hay que enfatizar en el seguimiento para que esto sea efectivo y tengamos más de un millón turistas efectivos en el país los operadores de la Amazonía nos hemos unido básicamente para fortalecer este sector porque no creemos que somos competencia entre nosotros sino más bien somos lojes integrativos estamos en un ecosistema completamente diferente y al asociarnos podemos ofrecer esa biodiversidad o esa diversidad de alternativas a escoger La ayuda del ministerio organizando esto de alguna manera hace que las empresas privadas tengan que hacer alguna inversión menos para poder asistir por ahí pues simplemente esfuerzos de ir mejorando cada año y escucharnos a todos los que estamos involucrados yo hablo por la hotelería, hay operadores hay gente que trabaja en la Amazonía hay gente que trabaja en Galápagos así que estamos trabajando juntos creo yo así que estamos aprendiendo y creo que todos vamos a salir beneficiados de este tipo de eventos El país fue presentado como destino turístico competitivo y posicionó la marca Ecuador Ama la Vida Ecuador Love Life era la primera vez que en el Lincoln Center se permitía a un país presentarse turísticamente ante Estados Unidos y el mundo El hecho de hacerlo en el Lincoln Center ayuda a confirmar toda esa existencia es decir, un sitio céntrico un sitio muy deseado por todo el mundo y que enseguida se reconoce fácilmente entre solamente las grandes empresas y las grandes corporaciones del mundo pueden hacer eventos aquí por lo tanto Ecuador estando aquí se ubica en uno de los mejores sitios de Nueva York para presentarse la asistencia y la confirmación es muy buena tenemos muy buena audiencia los operadores que han venido a Ecuador están contentos porque han visto que la inversión que han hecho empieza a tener sentido gracias a las entrevistas que están teniendo con sus posibles clientes y que todos esperamos que hagan buenos negocios y que hagan buenos trabajos para el desarrollo de su empresa y el desarrollo de Ecuador como destino turístico en el mundo La gran iniciativa de promover la práctica de un turismo consciente logró despertar el interés de importantes industrias turísticas norteamericanas que vieron en nuestra gastronomía música, naturaleza, gente y cultura una verdadera y singular opción para definitivamente hacer turismo en el Ecuador Bueno, I come from a group tour operator we run educational programs for cultural institutions, museums and alumni associations so I was looking for different ideas and different locations possible reasons to go to those locations and found a lot of new inspiration from the eco lodges we met with as well as tour operators and I learned about the eastern regions of the country which we have yet to explore as a company Let me tell you first that I write about travel and I have not been to Ecuador but after coming tonight it's fantastic, it made me really want to go it was that extra little thing that made me want to go so many exhibitors had so many different varieties of things with destinations and ships and the people were amazing and when I heard about all these things that I could do there I thought, oh, I'm going to Ecuador I'm going to write about it So, bravo! Fantastic, thank you! Bravo! Thank you! Cuando uno sale desde Ibarra hacia Tulcán se pasa por uno de los sectores más bonitos y más intensos de la cultura negra ecuatoriana el Valle del Chota, Juncal todo estado ahí, no? Claro que sí he visitado, he conocido un poco de la actividad que se realiza la cotidianidad de nuestra gente en esa zona y un poquito más allá, Carlita un poquito más allá hay un lugar que creo que no conoces todavía y que lo vamos a conocer ahora que se llama Tunas y Cabras porque esta es Tierra de Tunas y Tierra de Cabras ¿Nos acompañas? La hostería Tunas y Cabras está ubicada en la provincia de Imbabura en el sector de Pimán a unos 30 minutos en automóvil desde Ibarra en la antigua carretera Ibarra-Tulcán el costo de esta día es de 60 dólares diarios por persona incluye una noche de hospedaje alimentación y actividades se recomienda llevar ropa fresca zapatos cómodos y protector solar esta es la antigua vía Ibarra-Chota por aquí encontraremos Tunas y Cabras El trayecto para llegar a Tunas y Cabras es realmente espectacular porque después de pasar por Ibarra de tomarnos un gradito de paila nosotros tenemos que llegar a Yaguarcocha y de Yaguarcocha tenemos que subir por la vía antigua que va Priorato a Loburo el Chota lo lindo del trayecto es que en esta parada vamos a poder ver la inmensidad del Imbabura del Cotacachi, del Fuyafuya, del Cajas, del Kunro ver a Yaguarcocha con esta espectacular laguna la pista desde donde empieza Priorato hacia el Chota, hacia San Alfonso el Chota son 24 kilómetros Tunas y Cabras queda más o menos en la mitad a 12 kilómetros de Ibarra El nombre de Tunas y Cabras nació porque esta propiedad que compré hace muchos años es un lugar desértico entonces como hay tan poca agua entonces lo único que tú ves por el sector es Cabras y lo único que hay en los desiertos son las Tunas las Ávilas, las Pencas entonces dije no, el nombre es Tunas y Cabras en Tunas y Cabras vamos a tener muchas actividades por ejemplo todo lo que se puede hacer con las plantas que existen en el clima cálido seco primero vamos a aprender cómo se hace el shampoo o jabón de sábila y el jabón que hacen aquí y este shampoo ustedes utilizan para el consumo propio propio de aquí de la Ostería y de la Ostería del Polileps Lodge esto está listo para ser utilizado vamos a ver la plantación de la sábila vamos a ver diferentes plantas que existen aquí cómo es el manejo de las plantas medicinales vamos a ver cómo se deshidratan las plantas medicinales la idea es de que todos sepan que todo es sencillo nada es complicado este es un cuarto cerrado completamente con un poquito de luz tan directa y no es nada más con el calor que hay en el Valle del Choto es suficiente para que cualquier planta de las medicinales que nosotros tenemos aquí se puedan deshidratar en 4 o 5 días todo es educativo enseñar cómo podemos producir hierba en un lugar desértico con un poquito de agua mira cómo va creciendo de un maíz mira de un maíz y aquí lo bueno es que el alimento es su raíz y la parte verde entonces al dar este alimento tú estás dando un alimento completo porque das cereal das raíz y das parte verde esto es netamente para alimentar es para alimentar ganado pero es enseñar de que no necesitas tener las 20 hectáreas de terreno para tener 20 vacas sino un espacio de mil metros de pronto es suficiente lo singular de este ecoloch es que los huéspedes son los protagonistas las actividades de granja y la agricultura refuerzan más el mensaje de conservación y aprovechamiento del suelo en un lugar turístico de hospedaje y la primera prueba de fuego es aprender a ordeñar ustedes van a tomar café vamos a ver cómo se hace por ejemplo el juguito de caña con un tapiche panelero de burro y así es como se hacía la panela como hacían la panela nuestros ancestros no esta actividad está aquí casi siempre para que los turistas puedan ver claro aquí después les invitamos del juguito de caña ya pues a les probar a los visitantes hay animales que deben estar en establo otros no que deben estar sueltos como los que tú estás viendo eso es lo que más le gusta al turista porque puede acercarse toparle tomarse una foto y convivir con los animales los regos pavos patos gansos un montón de un montón de cosas lindas y diferentes es bueno nuestra espectacular piscina donde la gente puede venir a descansar estar aquí generalmente los días que ustedes saben es el chota son súper cálidos hay ese ambiente sitio incluso de un poquito de viento que hace que no haya moscos que eso es muy importante es muy bonito estás muy cerca de la ciudad de barra que es muy bonito y diez minutos de este afuera ya estás aquí no hay nada solo montaña solo montaña alrededor es muy bonito túnez y cabras posee al momento ocho cabañas con capacidad para 50 personas las mismas que están equipadas para recibir desde uno hasta grupos de 15 turistas en cada una tengo la imagen de de países a los que he visitado y definitivamente soy de las personas que digo que nadie debe moverse del ecuador nadie y hay tanto por hacer hay tanto por hacer justamente el turismo y gracias a dios siempre salí adelante siempre adelante y es el delegado que dejo a mis hijos de que nada es fácil no nada es fácil y que todo es esfuerzo sacrificio el día a día y pienso que es la mejor recompensa dios me ha ayudado mucho pero también me ha me ha dado palo y soy un hombre muy contento muy feliz de lo que estoy haciendo y de la proyección que voy generando definitivamente es un oasis en este en estas siete mil hectáreas de cierto es un paraíso es algo espectacular es algo que me llena tanto porque es un proyecto que va creciendo tan lindo que por ejemplo las noches aquí y hoy de noche vamos a tener la suerte de estar aquí con una bomba y eso es el sitio donde yo me relajo disfruto o sea es el sitio de la paz el ballet folclórico de tunguragua asombrado a nueva york con la belleza de sus trajes y con la perfección de la danza y la alegría que ellos tienen y dentro de todo esto el sombrero es fundamental en todas las culturas comunidades la vestimenta y el sombrero es la representación de lo que somos y en tunguragua precisamente es el pueblo chibuleo y los chibuleos tienen unos sombreros y esos sombreros comienzan cada vez a ser más apreciados en el ecuador y a nivel internacional para visitar al pueblo chibuleo en la provincia de tunguragua nos desplazamos a la parroquia juan benigno vela al kilómetro 12 vía ambatorio bamba en el pueblo chibuleo continúa corriendo la sangre de la antigua cultura panzaleo precisamente el color rojo de sus ponchos simboliza su tragedia con la conquista española poniendo un poco de atención se nota lo cuidadosas que son las mujeres con tan bellos detalles en sus fajas anacos y blusas los viejos añoran poder transmitir su música la del tambor y pingullo este instrumento de caña de origen quichua y aymara hombres y mujeres por igual lucen los laboriosos sombreros los acompaña en el trabajo en el amor en sus duelos en las fiestas y la danza andar por la vida sin sombrero es como faltarse al respeto está bien sacárselo para dormir y para hacer la venta ahhh viene hecho campanas ya este material es de lana de morrego encima de esto se sigue aumentando la lana para que salga grueso porque los clientes piden sombreros gruesos el trabajo de secar solero hace de más de dos días esto va en el calor aquí yo hago sombreros ya 22 años es una cultura del área de su bolero ya de ahí sale vuelta en este tamaño ya este ya este ya por secar ya o sea compran todo el chivoleo, todo el pelabín compran de san luis, compran de patalo alto el costo vale 70 dólares cada sombrero porque el sombrero de aquí dice que aguanta 5 o 6 años y ahí vienen a mandar a hacer otra vez quienes mis hijos no quieren aprender porque están estudiando porque como ven que el trabajo es duro o sea no quieren aprender o sea con esto vivo mantengo a mi familia con esto estoy haciendo estudiar a mis hijos yo trabajo hasta cuando yo muera de ahí hay que dar es importante enfatizar que el turismo de cultura valoriza todos estos rasgos como el sombrero chibuleo parte de un atuendo que se resiste a perderse en estos tiempos tan vertiginosos no hay que no lo quitaron con el amor aquí y ¿Por qué el Ecuador está? Iguaro es una comunidad ubicada en territorio waorani, en el corazón de la provincia de Pastaza. Viajamos hasta este remoto punto de nuestra Amazonía para conocer cómo semillas y fibras vegetales se convierten en hermosas artesanías. ¿Se ha puesto a pensar en las historias que pueden haber detrás de un collar o de una pulsera? Las artesanías guardan la historia de vida de un artista. En las que veremos a continuación está todo el esfuerzo de mujeres para recorrer la selva en busca de los materiales indicados para crear estas joyas únicas, producto de la creatividad waorani. Estas mismas mujeres, luego de horas de viaje, llegan a la comunidad waorani de Iguaro para mejorar sus artesanías en busca de mercados internacionales. Esta historia también se la contaremos en Guaotededo, una de las 12 lenguas indígenas que todavía se hablan en nuestro Ecuador. Buenaupando. Estas k regionales que tenía muchas gracias a todos y quienes se la contaron enarezco a Phoenix. Cada domingüe de Godלי Forest, una de las 2 tre��. Welcome reportes de Sirulimensionales que todos los cuales muertos calamos en Argentina. Y este proyecto de investigación va a entrar a quien terminó. Si acaso no aprendizaje a vivir con más cosas, te comportamientos con esos niños de la mujer y de los que generan víctores o en tour. La nacionalidad waurani es una cultura ancestral que habita en la reserva de diósfera yasuní. Todo lo necesario para la elaboración de sus artesanías está en el bosque, que es todavía la base esencial de su supervivencia. Los médicos y los médicos se acercan. Los médicos y los médicos están en la zona de la comunidad. Los médicos están en la zona de la zona de la zona de la zona. ¡Suscríbete! Para nosotros la chambira es una planta milagrosa que fue el punto de encuentro de la nacionalidad donde pensábamos que las mujeres no solo se podían reunir para discutir prendas artesanales sino para discutir los problemas que la quejan a todas las comunidades y a toda la nacionalidad y esto ha permitido consolidar una organización que inicialmente estaba constituida por 54 socias y ahora tenemos 350 socias, una mini cadena de tiendas de tres tiendas posicionadas en Puyo, Tena y el Coca Para las mujeres la venta de artesanías representa un monto a recibir por su artesanía eso quiere decir que si una mujer vendió con el precio de venta al público 100 dólares el 70 dólares se regresa a la familia o a la mujer que vendió 100 dólares de artesanía La preservación de la cultura de los pueblos ancestrales así como la promoción de opciones sostenibles de desarrollo como políticas de estado contribuyen a una mejora en la calidad de vida de estas mujeres Recuerde que detrás de cada artesanía waorani hay una historia de vida una familia, un pedacito de la cultura de nuestros pueblos amazónicos Y desde este lugar tan significativo queremos nosotros decirles que el compromiso es de todos para amar la vida y para recordar todo lo que hemos vivido juntos en este año la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!